En un organismo multicelular que se reproduce sexualmente luego de la unión de las células sexuales que lo originan, las células no sexuales comienzan a reproducirse rápidamente a desorganizarse para conformar los sistemas que constituyen el organismo. El proceso para la formación de las células no sexuales consiste en la unión de dos células madre con igual cantidad de información genética, la división de una célula madre que origina dos células hijas con igual cantidad de información genética, la unión de una célula padre y una célula madre con la mitad de información genética, la división de una célula madre que origina dos células hijas con la mitad de la información genética. Uy, todos, todos estamos de acuerdo, la B, 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 B. B, 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 B Mitosis. Entonces, es la división de una célula madre que origina dos células hijas con igual cantidad de información genética. Esta, la B. ¿Cierto? Que es la definición de la mitosis. El que puso la C sí está muy mal, porque nunca vamos a encontrar una célula padre. A la vez que vamos a medicar, digamos, ¿qué célula está tan padre? ¿Pero el resto? No. Las otras, la A no tiene... La otra está hablando de lo que es la fecundación, y la D es la que está hablando de meiosis. Entonces, la respuesta correcta es la B. Muy bien, están muy pilos. Miremos esta. Las técnicas modernas de la biología molecular nos permiten reemplazar el núcleo de un óvulo fecundado por el núcleo de una célula somática de un organismo adulto. Al implantar este óvulo en el útero de una hembra de la especie, el resultado más probable será un organismo con características tanto de la hembra como del donante del núcleo, idéntico al adulto donde se obtuvo el núcleo, muy parecido a la madre que aportó el óvulo, con la mitad de formación genética de un adulto normal. Aquí ya están más variados. C-A-A-A-B-B-B-A-A-A-A-B-A-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B doli, se ve, bien, entonces, tengo la célula, tengo mi núcleo, dice que ya está fecundado, ¿cierto? fecundado, es decir que aquí tengo una información genética ya duplicada, retiro de este núcleo y lo reemplazo por otro de otra célula, que también tiene la información completa, recuerden que cuando yo estoy fecundado es n más n que me da 2n, si yo tengo una célula somática la carga es 2n, ¿correcto? pero ahora bien, ¿qué características va a tener? bien, las características del ovulo o las características de la célula al tener el núcleo C, pues las características van a ser del núcleo de donde vino esa célula, porque el núcleo es el que tiene el material genético, ¿correcto? como ustedes lo dijeron es el principio de la clonación, entonces la respuesta es la, bien. Somática, Lewis Wood, es corporal, todas las células que no son sexuales, bien, las células sexuales se llaman gametos y las otras se llaman somáticas, ¿bien? Gerard, ¿no entendiste? Sofía. Listo, no importa, vamos a explicar nuevamente esa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un espermatozoide y un óvulo, el espermatozoide tiene una carga N y el óvulo tiene una carga N, ¿correcto? Cuando yo, hay una fecundación del espermatozoide por el óvulo, yo voy a tener una célula, un cigoto, ¿cierto? Con carga 2N. La carga está dentro del núcleo, toda la carga genética, el ADN, está dentro del núcleo. Si yo retiro ese núcleo, ¿cierto? Que aquí lo tengo como a rayas, lo retiro y a la célula siguiente, le pongo un núcleo de otra, pero que también es 2N, ¿cierto? Porque es una célula somática, es decir, de cualquier parte del cuerpo. Tiene una carga 2N. Este ADN que está aquí, va a ser igual a la somática donde la saqué. Por lo tanto, cuando la célula empiece a dividirse, lo que va a dividir es esta información genética que está aquí, la que está dentro del núcleo. Ese es el principio de la clonación, ¿correcto? Por eso es que va a ser idéntico al adulto de donde se sacó el óvulo. ¿Correcto? ¿Por qué es idéntico? Porque tiene la misma información genética. Homúnculo, ya lo explico en la próxima clase, explico exactamente qué es el homúnculo. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Una característica común a la mitosis y a la mitosis es la cantidad de etapas en las que se lleva a cabo. La duplicación y reducción del número de cromosomas. El tiempo en el cual se desarrolla la formación de las células a partir de una preexistente. Esa estaba fácil. Uy, D, todos, pero esto fue rápido, escribieron. Sí, señora, es la D. Es la única que tienen en común. La formación de células a partir de otras que existían. De resto, no. La figura muestra el proceso de mitosis. Los números que faltan corresponden a las siguientes figuras. Tengo la célula original, después viene 1, después empieza a dividirse, y después viene 2. la meiosis se demora más, aunque también depende del tipo de organismo. Vamos a mirar. Varios dicen que la A, algunos dicen que la C. A A A. Muy bien. Resulta, primero, el resultado, si estamos hablando de mitosis, son 2 células hija con igual información genética que esta célula original. Entonces, ya por de por sí, descartamos este y descartamos este. Nos quedan estas dos. Pero si yo necesito duplicar la información genética, no va a ser una unión porque eso es fecundación. Entonces es la duplicación de material genético. La respuesta es la A. Correcto, están volando ustedes. Bueno, jóvenes, hasta aquí creo que se acabó el tiempo.